¡Hola Freaky Punchers! Yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Duro de Cuidar. Nuestros puntos básicos que nos sirven para analizar la película recuerden que son dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. Creo que de los puntos buenos de esta película tendría que ser la fotografía. Creo que ahí sí podemos explorar varios escenarios muy bonitos desde que pueden estar metidos en el carro hasta que llegan a la ciudad de Amsterdam y antes de eso el reloj, la prisión, este escenario donde está el juicio y todo. Yo creo que todo eso estuvo muy bien construido. Sí te hace ver que están como pues muy alejados de un lugar a otro así de estoy hasta acá y mi objetivo es llegar hasta acá. Entonces ahí sí estamos bien y creo que el filtro de mucha luz ayuda bastante. De música tenemos unas secuencias que están reforzadas con canciones de cultura popular que me gustaron bastante la verdad. Desde el momento en que la pusieron es así de ya caí en el estereotipo de ya sé qué tipo de escena va a ser esta. Porque ya han usado este recurso anteriormente en muchas otras películas y es donde digo creo que esta escena va a ser divertida. Y entonces sí tienes el enamismo y esa agilidad y cumple con el objetivo y pues para eso pones la canción, ¿no? Porque es lo que querías lograr y pues si no te sale del todo pues la canción ya de una vez le dice al espectador prepárate porque esta escena va a ser así. Luego tienes las actuaciones. Creo que las actuaciones todas están muy muy cómodas. Nadie demuestra nada que no hayas visto ya. De hecho si esta película fuera así de ¿sabes qué? Vamos a hacer una película con el estereotipo que ya cada quien se carga y así ya no se preocupan por construir personajes. Simplemente vamos a escribirles algo divertido y ya está. Ya saben, Samuel L. Jackson habla demasiado rápido, suelta demasiadas ideas, demasiados comentarios ácidos, demasiados comentarios sarcásticos. Sí admito que hablo un poquito más despacio de lo normal. Creo que es precisamente también con esta idea de que la película va fluyendo de una manera que después vamos a resumir. Y Ryan Reynolds, yo sí dije ¿sabes qué? Sabemos que este tipo de comedia, ese acento que se te escucha cuando dices tus remates, tus punchlines, o sea, sí, lo conocemos y te ha funcionado porque pues llegaste a donde llegaste ¿no? Pero ahora que te vimos en Deadpool y ya te conocemos muy bien por ese personaje, yo honestamente le diría ¿sabes qué? Deberías considerar en empezar a modificar un poquito ese aspecto de la comedia de tu parte porque lo has usado toda tu vida. Pero ahora con Deadpool ya todo el mundo lo conoce. Y en esta película lo vuelves a ver y es así de ya no te funciona. ¿Por qué? Porque el personaje no es tan carismático como así lo hiciste con Deadpool. No embona vaya. Y entonces sí se vuelve así como Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds. Igual con Salma Hayek que no es un personaje tan estereotipo de ella. La latina, la fin fatal que es una chingona que habla con puras groserías y de repente como que mezcla muchas groserías que no me parecen del todo mexicanas. Yo sí puedo decir ¿sabes qué? Aquí en México casi nadie dice mierda. Y cuando ella suelta esa grosería yo así de ok. Estamos creo que dejando claro que es un personaje más latino. Que es un personaje que no está definido de dónde viene. Pero pues yo sé que Salma Hayek que es mexicana y que probablemente está interpretando a una fin fatal que pues pudiera también ser española. Sobre todo por ese peinado raro que le ponen. Yo dije creo que está tirando más a ser Penélope Cruz. Que eso ya sería así como oiga usted es muy mala o que diabólico es usted. Contrata a la mexicana Salma Hayek para que interprete a Penélope Cruz. Fue lo primero que pensé cuando la vi con ese peinado la verdad. Pero bueno eso ya es aparte ustedes lo dirán. Al menos ya puede decir que estuvo junto a Samuel L. Jackson y yo creo que es súper punto extra. Ahora retomo lo que dije de Samuel L. Jackson por la dirección. Creo que el director tenía muy clara la idea de qué era lo que quería hacer. Pero al mismo tiempo tenía esta idea de quiero que todo avance lento. Que no sea acción tan dinámica de bam, pum, crash. No. Entonces fue cuando dije a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando tan lento? Creo que entonces sí Samuel está tratando de cuidar esta parte. Sí soy un estereotipo pero no soy un estereotipo tanto de mí mismo. No lo sé. Pero la película fluye demasiado lento. Es lentísima como la... De verdad llegó el momento así de oye. ¿Ya se va a acabar? Creo que sí. No. Oye, ¿ya se va a acabar? No. Me dormí como tres veces y la película no se acababa. No se acababa y lo peor de todo despertaba y seguía en la misma escena. Y yo así de ¿por qué? ¿Por qué seguimos en la misma escena? Si este guión me está proponiendo una travesía en la que me voy a encontrar con muchos obstáculos, va. Lo acepto. ¡Santo Dios! Todo lo que les puede pasar, el director dijo que les pase. No importa. Mis personajes son chingones y nada en este mundo los va a poder detener. Es más, que salga uno volando del coche, que el coche de tres vueltas en el aire, que se caiga el agua, lo que ustedes quieran, lo que sea que ustedes se pueden imaginar, lo podemos meter en la película, no pasa nada. Y hace cuenta que así lo hacen, así lo sienten. La película se siente como de tres horas y media porque cada uno de los sucesos avanzan muy, muy lento. Y se te hace eterna, se te hace eterna. El problema es que los protagonistas están tan metidos en algo que ya les viste, que no es gracioso, no es para nada gracioso. Ninguna de sus punchlines pega como debería de pegar y la película se vuelve pesadísima, pesadísima. Y no se confundan, muchas de las escenas están muy bien hechas, están bien logradas, los accidentes, los golpes, todas las coreografías de acción están bien hechas. Pero, Dios, ya te vale, no te importa ya. Pues es mucho del guión y del director. Insisto que a lo mejor el director tenía esta idea de que la película tenía que fluir despacito y que no pasaba nada. Porque la ibas a compensar con comedia y la verdad es que no funciona. Vayan a verla si les gustan estos personajes. Si quieren ver esta participación de Salma Hayek o Ryan Reynolds o Samuel L. Jackson, vayan a verla. No hay ningún problema. Yo solo les digo que lleven mucha botana, botanita chiquita, palomitas, cómprensela más grande. Para que puedan entretenerse ustedes mismos, este, mordiendo, masticando, comiendo algo. Ya no me importaba si tuviera o no mucho sentido. Solo esperaba que fuera graciosa y la verdad es que no, no lo fue tanto bajo tu riesgo de haberla. Yo soy Kaoru Raisa. Si te gustó este video, ayúdanos compartiéndolo. No olvides dejar tu comentario. Y que puedes visitar freakypunch.com para ver todo nuestro contenido. Yo me despido, pero te veo en el próximo video. Bye.